Estamos en el primer After Office CONTEC en el Perú. El objetivo principal es poder reunir al ecosistema tecnológico de la construcción para poder generar negocios, utilizar tecnología que ayude a mejorar productividad, eficiencia, sobre todo en la toma de decisiones. Creemos que ya es el momento de dar el siguiente paso a la digitalización. Tener los datos oportunos en tiempo real nos permite tomar decisiones más asertivas, en los momentos exactos. Ha sido un evento que nos muestra cómo el rubro de la construcción va en crecimiento y en tendencia hacia lo digital. Tecnología, BIM y todo lo que podemos ver hoy en día, definitivamente el futuro de construcción. Creo que vienen grandes cosas porque si la gente se reúne e intercambia ideas, conocimientos y experiencias, se potencian las cosas. ¿Cómo podíamos colaborar entre la parte digital y la parte contractual? La expectativa es que esto siga creciendo, que cada vez seamos más. Efectivamente se terminan generando nuevas oportunidades de negocio para ellos como para nosotros. Una experiencia totalmente enriquecedora. Interesante. Revolucionario. Digital Brick es la primera consultora de transformación digital en ingeniería y en construcción y acompañamos a las empresas a dar ese salto digital. Somos actores o espectadores, yo te invito a que seamos protagonistas de esta nueva era, con innovación y tecnología. ¡Gracias!